Diversos destinos turísticos de Quintana Roo registran un aumento en sus ocupaciones y preferencia de los miles de turistas durante esta temporada de verano, y se espera rebase las expectativas de llegada de turistas de 1.8 millones, al contar con tasas de ocupación del 80 y 53% en los sitios de la zona norte y sur, respectivamente, informó el secretario estatal de Turismo, Bernan Cueto Riestra. En la semana del 15 al 21 de julio, el Caribe mexicano recibió un total de 2.126 vuelos, de los cuales 775 fueron nacionales y 1.351 internacionales. Durante este periodo, arribaron un total de 496.168 turistas, lo que demuestra el gran potencial turístico que tiene Quintana Roo puntualizó. En cuanto a la ocupación turística en el estado, a la fecha sigue creciendo conforme las expectativas en las primeras semanas de la temporada vacacional, con tasas de ocupación que ya superan el 80% en casi todos los destinos del norte del estado y casi un 53% en los del sur. Los visitantes nacionales siguen liderando con un 36.85% de afluencia, seguidos por los turistas de los Estados Unidos, que representan un 32.22% y Canadá, que ocupa el tercer lugar, con un 10.93%. Noticias Teleplay